...acto vía Skype con el diputado David Ramos del MAS, él además es jefe de bancada de ese partido en el departamento de Potosí, donde precisamente se encuentra y donde tiene la gentileza de atender este requerimiento periodístico. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Nuestra primera pregunta, la obvia, la primera reacción de la oposición, ha sido señalar al Tribunal Supremo Electoral como aliado del gobierno y del MAS al haber aceptado la sugerencia de adelantar una semana las elecciones generales. ¿Qué nos dice al respecto, por favor? Muchas gracias. Un saludo cordial a los televidentes de Bolivisión. Nos parece una apreciación que no corresponde. Nosotros siempre hemos sido respetuosos del Tribunal Supremo Electoral. En esa virtud, hoy dije lo que es la Ley 1096, que es la Ley de Organizaciones Políticas. El artículo, en este caso 29, parágrafo primero, establece los tiempos, tanto el tiempo de las primarias, el tiempo de la convocatoria, pero también hay que señalar cuando ellos hablan de que se estuviese adelantando, hay que hacer referencia de que las elecciones generales en la pasada, en este caso el 2014, se ha desarrollado el 12 de octubre. ¿Cómo podemos hablar de que se estuviese adelantando? Por tanto, esas apreciaciones son antojadizas, fuera de contexto, y desde ese punto de vista, para nosotros seguramente una vez que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral emita en este caso oficialmente la convocatoria y de acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas con relación a tiempos, esto seguramente estará ocurriendo ya en el mes de mayo, donde seguramente establecerá las condiciones, pero también establecerá un calendario que tiene que ver para que, en este caso, las ocho fórmulas, los ocho binomios, que están acreditados oficialmente ante el órgano electoral, ya puedan desarrollar de manera abierta ya la campaña, como corresponde con relación a, tomando en cuenta que octubre mes de las elecciones generales, para lo cual seguramente pues todos estarán en una coyuntura completamente desarrollando. Esa campaña, una campaña en el ámbito democrático, haciendo uso de los derechos, de las libertades, tanto políticas democráticas, como siempre ha sido, como siempre ha sido una característica del pueblo boliviano, asumiendo con toda madurez, y será casual en esta gestión también, en la misma proporción como en las anteriores gestiones. También se ha comentado, diputado, que la fecha inicial, 27 de octubre, coincidía con las elecciones en Argentina y en Uruguay, y eso hubiera de alguna manera dificultado la participación de los bolivianos en ambos países, pero especialmente en Argentina, donde existe una gran comunidad de bolivianos, que en las últimas elecciones votó mayoritariamente por el MAS y por Evo Morales. ¿Se trató de, de alguna manera, facilitar la participación de esas dos comunidades, adelantando por una semana las elecciones? Bueno, en todo caso, yo me ratifico, respetamos esa decisión que tiene el cuarto poder del Estado. Por supuesto, y seguramente con esa responsabilidad que amerita, tomando en cuenta que el fecha 27, por supuesto, tiene una relación, en este caso, las elecciones programadas también en el vecino país de Argentina, en el vecino país de Uruguay, y esa responsabilidad, por supuesto, tiene que ser siempre canalizada de acuerdo a las atribuciones y competencias que tiene el órgano electoral. En esa virtud, esas apreciaciones críticas no corresponden, no corresponden porque al final, si hacemos relación, por eso yo hacía una relación, si bien hasta ahora el Tribunal Supremo Electoral tentativamente ha dado una fecha que es el 20 de octubre, pero hay que hacer relación. Por ejemplo, en la pasada gestión 2014, las anteriores elecciones generales 2014, ha sido 12 de octubre. Entonces, si ponemos en relación de tiempos, yo creo que la oposición no está haciendo un buen ejercicio cuando habla de que se estuviese adelantando y otros aspectos. En tiempos, estimo de que hoy lo único que está haciendo, y con todo respeto al cuarto poder del Estado, o simplemente actuar con la responsabilidad, actuar con relación en haberse tenido la misma fecha de elecciones tanto en Argentina como en Uruguay, nos parece importante en este caso esa responsabilidad que le corresponde al órgano electoral. Muy bien, diputado, para finalizar brevemente, por favor, quedan algo más de siete meses, siete meses y un día para esa fecha de elecciones. ¿Cuál va a ser el matiz de la campaña electoral del MAS en este periodo? Bueno, siempre habíamos señalado la línea que marca, desde todo punto de vista orgánico, siempre ha sido el Congreso, el último ampliado que se ha desarrollado en Cochabamba, ha diseñado, en este caso, la línea, la estrategia, y desde ese punto de vista, nuestra carta de presentación para desarrollar la campaña siempre será, en este caso, difundir, socializar los logros que hemos alcanzado durante estos trece años de gobierno, pero también para nosotros será importante, en este caso, inclusive también en organizaciones. En este momento tenemos algunas debilidades, que lo vamos a reconocer siempre tomando en cuenta que la clase media, la juventud, las metrópolis del eje central, las ciudades intermedias, las capitales de ciudad, en este caso, la clase media, profesionales, y, por supuesto, tenemos que hacer harto trabajo con esta carta de presentación. Sabemos que la única fuerza política que le ha dado estabilidad, que le ha dado certeza, que le ha dado crecimiento económico al país, ha sido precisamente el momento al socialismo, porque tenemos programa, tenemos propuesta, tenemos visión de país, tenemos un liderazgo que le ha dado en este momento esa situación de haber generado una unidad, tanto campo-ciudad, una unidad, el haber articulado a los sectores más importantes, como la central obrera boliviana, pacto de unidad, nuestros hermanos cooperativistas, juntas vecinales, transportistas, profesionales, también agremiados, estas organizaciones le dan la certeza de darle una estabilidad política. En esa virtud, seguramente, se irá trabajando, se estará programando reuniones regionales en los nueve departamentos, en provincias, para poder diseñar juntamente con toda la estructura que tenemos y de esta manera encarar la campaña, pero siempre enmarcados dentro de las reglas de la democracia que nos los permite. Gracias por este contacto, diputado David Ramos, desde la ciudad de Potosí, y por su análisis, una de las visiones respecto al tema del día, la determinación del Tribunal Supremo Electoral de fijar la fecha de elecciones, octubre de este año, en el periodo que ya hemos indicado. ¡Gracias!